Bob ha pasado toda su vida usando Windows, y hoy ha decidido dar el salto a Linux. Ha oído que Linux es solo para los expertos en tecnología, pero Bob quiere comprobarlo por sí mismo. Con una taza de café en mano y mucho valor, se adentra en este nuevo mundo. ¿Qué podría salir mal? Primero, Bob se enfrenta a la gran pregunta, ¿qué versión de Linux debería usar? Con tantas opciones, es fácil sentirse abrumado. Claro, Bob sigue un consejo simple y elige Sorino S, una opción amigable para principiantes que se parece a Windows. Con solo un par de clics, Bob tiene todo listo, sin tener que preocuparse por controladores o configuraciones complicadas. Esto parece más fácil de lo que pensaba. Casi demasiado fácil. Bob, no cantes victoria tan pronto. Las verdaderas pruebas están por venir. Aquí es donde Bob comete su primer gran error, pensar que todo en Linux funciona igual que en Windows. Bob descarga Chrome, hace doble clic, y... Nada es lo que esperaba. ¿Qué demonios es esto? piensa, mientras su ira comienza a hervir. Esto en Windows no pasa. ¿Qué es esta porquería? No entiendo nada. Bob no lo sabe, pero hay una forma mucho más fácil de hacer esto. La tienda de aplicaciones de Sorino S, llamada, Software, tiene todo lo que necesita, sin el dolor de cabeza de lidiar con archivos extraños. Finalmente, Bob descubre, Software, la tienda de aplicaciones que podría haberle ahorrado todo ese estrés. Aquí, encuentra aplicaciones como VLC, Chrome, y más, todo con un simple clic. Incluso descubre que LibreOffice ya está instalado y listo para usar, abriendo sus documentos de Word sin problemas. Así de fácil. No puede ser. Esto es más sencillo que en Windows. Pero Bob no está completamente convencido. Decide seguir explorando, aún esperando que algo salga mal. Y aquí es donde las cosas se ponen feas. Bob, acostumbrado a descargar sus controladores de NVIDIA desde la página oficial, intenta hacer lo mismo en Sorino S. Pero en lugar de la instalación fluida que espera, se encuentra con un archivo que no tiene idea de cómo manejar. Esto es una locura. No entiendo qué es esto. En Windows nunca tengo que lidiar con estas tonterías. Bob está al borde de rendirse. Pero entonces, descubre que en Sorino S, los controladores se instalan solos, sin necesidad de hacer nada. Lo que debería ser una buena noticia solo lo enfurece más. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo iba a saberlo? Y cuando busca a Amazon Afterburner y no lo encuentra, su paciencia finalmente se rompe. ¿Dónde está MSI Afterburner? Lo necesito para ver los FPS. Esto es ridículo. Pero en lugar de rendirse, Bob sigue buscando y encuentra una alternativa llamada Mangoud, junto con una herramienta llamada GeoVerline. Aunque sigue frustrado, empieza a darse cuenta de que, tal vez, solo tal vez, Linux tiene sus propios caminos. Y no siempre son tan malos. Bob, ya en modo guerrero, se prepara para la última batalla, configurar su impresora. Está seguro de que será un desastre. Pero, para su sorpresa, Sorino S detecta automáticamente la impresora, sin que él tenga que mover un dedo. ¿Qué? Ya está. Solo tenía que darle a un botón. Esto es... Inesperado. No puedo creerlo. Si esto es todo lo que hay que hacer, tal vez, Linux no sea tan malo después de todo. Y ahí, en ese momento de calma tras la tormenta, Bob se da cuenta de algo importante, su frustración no era con Linux, sino con la expectativa de que todo funcionara exactamente como en Windows. En realidad, Sorino S hacen muchas cosas por sí solo, y lo que Bob creía que sería complicado, resultó ser más fácil de lo que pensaba. Es posible que en alguna ocasión te encuentres con un error en una aplicación o juego en Linux y pienses que es culpa del sistema operativo. Un caso que le ocurrió a un amigo con GDFOR ilustra esto, la cámara del juego se movía de forma errática, lo que inicialmente parecía ser un problema de Linux. Sin embargo, resultó que el juego tenía un sistema antipiratería que provocaba este error intencionadamente si se usaba un crack. A veces, las personas tienden a culpar algo nuevo por un pequeño error, simplemente porque no tuvieron experiencias previas con ello. Bob estuvo a punto de rendirse, pero al final, descubrió que usar Linux, especialmente distribuciones como Sorino S, no es tan complicado. De hecho, puede ser más sencillo y hasta divertido. Así que, si estás considerando cambiar a Linux, no dejes que los primeros obstáculos te detengan. Con un poco de paciencia y curiosidad, verás que todo es posible. No olvides suscribirte y darle like si este video te fue útil. Nos vemos en el próximo, donde aprenderás aún más sobre este fascinante mundo. ¡Gracias!